Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy hermanos de corazón. Vine al mundo para tuerte, total protección, mi vida por ti daré, en ti ya no seré yo. Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul. Las campanas se alegraron al vernos nacer, y nuestra familia fue lo que nos separó. El futuro de los dos la codicia dividió. Cuántas cosas nuestro destino nos dará, toda nuestra vida siempre lamentaré. Hasta el fin del mundo mi alma te cuidará, y el verte feliz siempre desearé. Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy hermanos de corazón. Vine al mundo para tuerte, total protección, mi vida por ti daré, en ti ya no seré yo. Cuando realicé un viaje en otro país, una linda niña capturó mi atención. Era su sonrisa lo que a mí me agradó, a primera vista ella me enamoró. Pero tus deseos me diste a ordenar, esa niña no querías verla jamás. Yo lo cumpliré ya si tú descansarás, aún entiendo por qué me siento tan mal. Mi querida princesa siempre estaré aquí, al destino de los dos, con la ira y corazón. La merienda de hoy es un plan con mucho amor, tu sonrisa real volvió, mi vida por ti brilló. Algún día este país justicia tomará, y el olfado de la gente no se evitará. Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá, no debes preocupar, la culpa mía será. Apresúrate, mi ropa te quedará, tienes que escapar y ya no mirar atrás. Todo estará bien, tú y yo somos similar, nada me pasará, ya no debes de llorar. Mi querida princesa, tomó para tu lugar, el destino decidió, no debemos continuar. Si te fuiste a la larga, el problema no habrá, tu sangre en mí estará, y el tira no morirá. Hace mucho, mucho tiempo en algún lugar, existió un reino de una mala humanidad. En esa tierra solo podía gobernar, la querida y hermosa, alma de mi hermana. Aunque el mundo vaya en contra de los dos, contigo a mi lado siempre caminaré. Nunca olvides que siempre yo te cuidaré, y verte sonreír siempre desearé. Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu sirviente fiel, yo soy, hermanos de corazón. Vino al mundo para darte toda protección, mi vida por ti daré, y el tira no seré yo. Si pudiera lograr yo volver a nacer, pediría jugar contigo otra vez. Gracias. 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 Gracias.